En este video, te mostraré cómo usar NordVPN para ver Netflix en otros países. Si encuentras útil este tutorial, por favor suscríbete y danos un me gusta. Esto ayuda mucho a apoyar el canal y nos permite seguir entregando contenido valioso. Además, utiliza mi enlace de afiliado en la descripción para crear una cuenta con un 70% de descuento y tres meses adicionales. Usar NordVPN para ver Netflix en otros países permite acceder a bibliotecas de contenido específicas de cada región y mejora la privacidad en línea mientras se realiza streaming. Elimina las restricciones geográficas, proporcionando una selección más amplia de programas y películas. Para acceder a diferentes bibliotecas de Netflix usando una VPN, comienza conectándote a un servidor VPN. Por ejemplo, estoy conectado al servidor de Tailandia. Este paso es crucial porque te permite acceder a contenido específico de esa región. Una vez conectado, abre tu navegador y dirígete al sitio web de Netflix. Notarás que la biblioteca de Netflix mostrada está adaptada a los espectadores tailandeses, mostrando programas y películas disponibles en Tailandia. Si deseas cambiar o acceder a contenido exclusivo de los Estados Unidos, cambia tu conexión VPN a un servidor ubicado en EUU. Después de establecer la conexión al servidor estadounidense, actualiza la página de Netflix en tu navegador. En este punto, la biblioteca de Netflix debería actualizarse automáticamente para reflejar el contenido estadounidense. Esto significa que ahora puedes acceder a programas y películas que solo están disponibles para espectadores en los Estados Unidos. Este método sencillo te permite cambiar sin problemas entre diferentes bibliotecas de Netflix, ampliando tus opciones de streaming. Para más consejos y guías, asegúrate de suscribirte y usar mi enlace de afiliado en la descripción para crear una cuenta con un 70% de descuento y tres meses adicionales. Gracias por mirar.